Muy buenas tardes, bueno, como ustedes pueden notar, está la policía en este momento en mi domicilio, en la casa nuestra, que porque van a investigar la camioneta que hemos comprado cero kilómetro, y que están investigando la camioneta, ese es el procedimiento que la gente está haciendo aquí, sencillamente estamos haciendo evidente, dice que esto es lo que estamos viendo, ¿Cuál es el procedimiento? Sencillamente ese es el proceder de las autoridades de nuestro municipio, esto es lo que estoy haciendo en este momento en mi domicilio, no sabemos cuál es el procedimiento, ni cuál es el motivo, sencillamente le estamos mostrando, porque ni siquiera aún todavía las autoridades no me han dicho, no me han reportado cuál es el procedimiento que están haciendo, que me están investigando, que me están investigando la camioneta, imagínense, hasta dónde, señores, señores, hasta dónde estamos llegando en este procedimiento, señores, vamos a, sencillamente, rápidamente, vamos a parar que se me va a apagar la, se me va a apagar el, se me va a apagar el celular, vamos a colocar la carga nuevamente, perdónenme, dentro, a mi domicilio, perdónenme, señores, esto es el colmo del colmo, continuamos, frente de mi hija, vamos a ver qué es lo que está sucediendo nuevamente, venimos, porque hay una orden de investigación de nosotros, entonces, no sabemos, no sabemos, todavía no, no tenemos ninguna respuesta de las autoridades, el qué están haciendo en mi domicilio, porque aparentemente me están, me están investigando, están investigando mi camioneta, me están, no entiendo qué clase de persecución es que está en este momento, esto es lo que está sucediendo en este momento, en mí, ¿por qué? porque estoy denunciando, es una administración corrupta, y esta es, y estamos denunciando también, unas autoridades que han abusado, que me han, yo tengo grabaciones del comandante de aquí, de esta estación, donde me siento amenazado de parte de él, y tengo las grabaciones, quiero saber exactamente, nuevamente, hago públicamente, en este momento, están las autoridades, están las policías, que me están investigando, por Dios, ¿qué me van a investigar? Ni siquiera me han dicho todavía cuál es el procedimiento, como ustedes se dan cuenta, yo estoy grabando aquí, a la distancia, pero tienen aquí a mi señora, que me están, no sé cuál es el procedimiento, porque ni siquiera nos han dicho, esto es lo que estamos haciendo públicamente, y por favor, que se den cuenta, la ciudadanía, lo que está pasando en este momento, esa es la única realidad que está pasando, esa es la única realidad que está pasando aquí, un fin de semana, y haciéndome, y haciéndome persecución, haciendo una persecución a mí, esto es un audito, señores, analizan ustedes, imagínense la seguridad, la seguridad que yo tengo en este momento. No pasa nada, señora Giovanna, tranquila, que sí, no, este es la, este es el moro, el modos opilandes, que estamos aquí en este momento, directamente desde mi domicilio, vienen a mi domicilio, a abordarme, esta es la única realidad, y aún todavía. Sin groserías, aquí no utilizamos groserías. Ah. Demerezo, demerezo. ¿Por qué va a embargar la camioneta? Está loca. ¿Cómo así que cobro coactivo si ya tiene embargado el mirado? ¿Por qué va a embargar la camioneta y por qué la va a inmovilizar? Oiga. Por el cobro coactivo del mirado. Oiga, este... Si el carro ya lo dejó moverte el camino, créame que no. Oiga, esto es increíble, que la alcaldía me manda, la alcaldía me manda a inmovilizar, que se va a llevar la camioneta. Imagínense, señores, imagínense, por Dios, hasta dónde ha llegado este alcalde. Sinvergüenza, es un sinvergüenza, un cínico, ¿ah? Es un cínico. No está ni tibio este señor. Oiga, esto es uno de los procederes, para que ustedes se den cuenta de lo que está sucediendo. Esto es un... Mire, ya llegó el... Llegó primero la policía, que la... Ah, y una orden de embargo, por Dios. Aquí no hacen... Sí. No, no, señor. No, señor. Este, mire, este es el modo operandis que está haciendo el alcalde. Este es el modo operandis que manda las autoridades. ¿Ah? Ellos son los... Los que manda el alcalde. Ellos son los que manda el alcalde. Este es... Así es lo que hace. Esas son las autoridades. Esto es lo que tenemos aquí en Mesita del Colegio. Que le hacen caso al alcalde. Ah, esos son los mandaderos del alcalde. Esto es la única realidad que tenemos aquí. Ah, por Dios santísimo. ¿Hasta dónde han llegado las autoridades que se prestan? ¿Hasta dónde hemos llegado? No pasa nada. De eso se espera y mucho más. Pero no se preocupe. Eh, ellos son pataleos de abogados, como dicen por ahí. No saben por dónde atacarme. Pero no tienen por dónde, señores. Porque soy una persona transparente. Porque no han podido hacer nada contra nosotros. Porque no tenemos rabo de paja. Ah, me interesa con los más sensibles. Que es irresponsable. Pero más irresponsables son las autoridades que se prestan para esto. Esa es la única realidad que tenemos. Es directo. Lo estamos grabando en vivo. Para que se den cuenta. Para que se den cuenta de lo que está sucediendo en este momento. En Mesita del Colegio. Esto queda una cuadra arriba del hospital. Lo que está sucediendo. Tenemos las autoridades, las policías que no están haciendo un perseguimiento. Esa es la persecución que tenemos directamente a la administración. Porque ahí manda un reporte a la administración. Que nos va a amargar la camioneta, no sé por qué. Ah, qué poca cosa. No tiene nada que dar. No tiene nada que ofrecer. No tiene nada que brindar. Sinvergüenza. Porque es un sinvergüenza. Este alcalde. Ah, y lo seguimos pronunciando. Y lo estamos denunciando. Porque es un sinvergüenza. Y no me dejo. Y aquí estoy. Ah, sinvergüenza. Bueno, en este momento está comunicando directamente con nuestro abogado. Porque, oiga, ¿qué rastrero? Porque, oiga, ¿hasta dónde? ¿Qué rastrero? Si es caso requerido acompañamiento. Esta es la meta. Porque unido no es posible. Unido es gavilla. Esto es lo que... Ahí le estamos mostrando directamente lo que está sucediendo. Esto es lo que está sucediendo en este momento. Esto es lo que está sucediendo. La Paz Y eso se van a meter en la casa ¿Van a guardarlo? ¿Van a guardarlo? Claro ¿Lo que hace el alcalde? ¡Ah! ¿Van a guardarlo? ¿Van a guardarlo? Tráeme el parlante que está en el parlante Ahí en el local del parque Bueno, en este momento nuevamente A las personas que están ingresando nuevamente A la transmisión Está la policía en mi domicilio Donde el señor alcalde manda a embargar Porque el mirador no le alcanza Para pagar la deuda No sé cuál deuda que yo tengo Esa es la persecución que tenemos en este momento De las autoridades Del alcalde Y manda a la policía Aquí porque ellos son Lógicamente que tienen que hacerle caso A la primera autoridad Aquí no estamos culpándolo a ellos Sencillamente ellos están Lo que hacen es caso ¿Sí? Porque ellos están en el alcalde Esta es la única realidad que está sucediendo Mostrando El atropellamiento Que me están haciendo Por denunciar a un corrupto Este es un corrupto Que está aquí en vivo Esto es lo que hacemos aquí Mostrar No, es que no tienen tecentes No tienen tecentes Ahí Nos damos cuenta que Bueno Continuamos la transmisión Seguimos la transmisión En vivo Donde No